A continuación, seis asesinatos ocurren en Costa Rica, en contados por sus protagonistas. A continuación, seis asesinatos ocurren en Costa Rica. Se la buscaban, se la buscaban, fue culpa suya y nada más. De haber estado en mis zapatos, hubieras hecho igual que yo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Mi apellido era Leiva Fernández. A mis 23 años de edad tenía todo lo que una mujer podía desear. Era una niña exitosa, tenía mi casa, mi carro y a mi marido. Un macho muy macho. A veces discutíamos por dinero, porque vaya, yo ganaba más que él. Pero vamos, el amor todo lo puede, ¿no? A que un día sobrepasó todos los límites de amor, cariño y comprensión cuando me asesinó. Sí, once puñaladas, laceración en la horta e incendió nuestra casa. ¡Pum! Enseñantada exploté como una palomita de maíz. Se la buscaba, se la buscaba, fue culpa suya y nada más. De haber estado en mis zapatos, hubieras hecho igual que yo. ¡Pum! ¡Ey! ¡Suy! 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 A mis 30 años tenía la vida resuelta. Seis hermosos hijos y un marido de sueños. Entre él y yo teníamos algunas diferencias, peleábamos mucho. Pero él siempre me decía que yo era el amor de su vida ¡Está lindo! Pensaba tanto en mí y en mis hijos que nos dio muchas cosas, demasiadas Por eso lo persiguió la policía Porque me encontraron ensangrentada en el piso de la sala Con múltiples heridas entre pecho, brazos y piernas Al final no se sabe por qué lo hizo Pero ya no había nada que hacer por mí ¡Me dio seis puñaladas en frente de mis hijos! Se la usaba, pues fue chica, virginal Y la seducó, y la reducó ¿Cómo fue mi crimen tan criminal? Llevo a la casa después de tomar guaro con los compas Como un hombrón, hijueputa, y esta me dice ¡Háganse a usted, lucha! ¡Qué raro! Yo, como soy un macho muy macho y nosotros no cocinamos ¡Fuera la cocina! ¡Gago un cuchillo! Y es muy bueno Me corto el huevo Trato todo, me manché la camisa, la muy perra Un día de estar en sus zapatos Hubieras hecho igual que Estaba caminando sola por la calle Pero de la nada un tipo se me acerca y me dice Venga mamita, para decirse una cosa que es verdad Como yo no quería ser víctima del odio, de la violencia Simplemente me alejé Pero alguien me agarró atrás Sentí dos pisos Y estaba desesperada a buscar algo que quiera soñarme Y busqué una roca ¡Lo quería tratar! ¡Ah, ah! Yo solo quería salvar mi vida De los 56 años Un hombre como él Sabe cuándo le están siendo infiel Yo, con 19, tan inocente Creía que podía engañarnos Él era tan bueno Tan benevolente Me daba todo lo que yo quería Plata para costarme pelo Plata para comprarme roca Hasta me compró un teléfono nuevo Pero me dijo que era para que hablara Todo lo que yo quería Un día Estaba mensajeando Cuando el abuelo empezó a sospechar Me confrontó Consejamos ¿De qué me lo quitó? Y se dio cuenta Sí Se dio cuenta Que le era infiel con alguien De mi propia edad ¿Pueden creerlo? Dicen que el amor no era bien efecto Lo último que me dijo fue Que nada le dolería más Que temer que borrarme los besos Plata Será buscada Pregunta suya Y nada más La de esa luna En los zapatos No hubieras hecho igual que yo Será buscada Será buscada Pregunta suya Y nada más Tengo que haber estado En mis zapatos Pregunta suya Y nada más Tengo que haber hecho igual que yo Me hubiera gustado en mi cuello Y ahí Acabo con mi vida Hijo Se la gustaba Se la gustaba Pregunta suya En luna Tengo que haber estado En mis zapatos Mujeres hecho igual que vos Será buscada, será buscada No hay nada más De haber estado en mis zapatos Mujeres hecho igual que vos Dos, seis, squish Ah, ah, sesos, lip-sync Dos, seis, squish Ah, ah, sesos, lip-sync Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo Soledad Y si ya no puedo ver Que Dios me hizo quererme Para hacerme sufrir más Moisés, ¿sabes qué día soy? Claro, mi papi tiene hambre Y decime, ¿qué querés comer? La pregunta es necia Pero espera, está mal ¿Qué importa? ¿Nos va a oír? Que sepa que sus papás se aman Pero de amor Siempre fuiste la razón de que existí La palabra interna para mí Para religión En sus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Mi muerte Mi muerte Esa fue sencilla Recuerdo que estaba en la cocina Haciendo la cena Y mal no estar en el piso Jugando con unos juguetillos Era final de mes Y tenía que raspar las ollas Porque si no Él se enojaba Recuerdo Estar picando cebolla Cuando él entró Y me miró a los ojos Con una mirada maligna Las lágrimas Por la cebolla Parecían una premonición Y yo no sabía Qué estaba pasando Solo estaba ahí Haciendo la cena Cuando él entraba Y me gritaba Que era una grandísima La historia de un amor Como un árbol Que me hizo Todo el bien Todo el mal Me doy esa medida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor No me miré Y ahí Con la mirada vacía Solo podía ver a mano A mi bebé Gritándome Mamá, mamá Y mi última imagen Fue Boise Abrazándolo tan fuerte Hasta cortarle el aliento De chave keep Abr within O Enanti De chave vivir Kyu же 支 T 要 納 富 Gracias por ver el video.